Colo, 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 col que quiero enseñarte algo que me hice ayer y que es para ti, o sea, lo hice por ti y por ti y demostrándote todo el amor que siento por ti, me hice un tatuaje, yo sé que muchos me pusieron, no te tatúes más Merit, pero es de, es un osito y es un osito por ti, porque tú eres mi osito y me voy a recordar a ti todo el tiempo, así que quiero que me acompañes a ponerle un poquito de su cremita para que se cicatrice y quede muy bonito así que antes de empezar con el videito vamos a ponerle un poquito de cremita al para que se cure muy bien, muy saludable y se vea muy lindo, recuerda que aquí siempre vas a estar plazada en mi piel y siempre te voy a recordar porque me vas a acompañar en momentos muy importantes y pues ya, sin más preámbulos comenzamos con el video hay holi, quieres que te pinte tu carita, te la pinto ok ! tengo una técnica que no a cualquier persona le gusta, u a cualquier persona le llama la atención y no a cualquier persona se en cada un RA le ancoraанный, así que si viniste por algo es porque viste el anunció detalladamente de lo que es esto si ok perfecto entonces toma asiento toma asiento por ahí está bien en lo que voy a prepararme voy a enjuagarme mi boquita si mi boquita para que huela a menta 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 te gusta el olor a menta si te gusta yo lo sé así que vete a recostar que voy a comenzar ya vine ya vine es comodito si quieres hablarme un boquita si ok me huele muy rico verdad que si ok te voy a limpiar tu carita a ver no te quedo tu carita oliendo a ver a ver a ver a ver a ver si te huele a hierbabuena a ver te voy a quitar como que traes las galletas aquí te las voy a quitar listo te voy a acomodar nada más un poco tus cejas porque están super mega desacomodadas permíteme un segundo qué n lo lo m fu 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 un beso vamos a cepillarlas porque están muy despeinadas y no me gusta como se te hagan despeinadas tienes unas cegas super lindas como que para que las andes trayendo completamente despeinadas cuídate tus ceguitas y si no te las cuidas tú te las cuido yo perfecto ahora que tus ceguitas están peinaditas te voy a poner una sombrita wow que color es tu favorito ok te voy a poner un poquito de de cual? desídate ahora desídate ya ok del anaranjado vale y otro poquito ese me pasó un poquito por acá y aquí también ya listo a ver aquí un poquito más para que no se me salga lo voy a hacer lentamente para que no se me salga el colorcito a toquecito en el lágrima te voy a poner un poquito más del mismo color o de otro de otro ¿de cual? ¿de cual? ¿de cual? ¿de cual está bien? moradito anaranjado con morado ¿te parece una buena idea? ¿si? no está bien Yo no soy nadie para gustos barrios Yo también me maquillé a veces Me dio un rarito No importa, no importa Todos tenemos gustos completamente diferentes Entonces el moradito Se quedó muy morado Te voy a poner entonces aquí A tu cadita de igual Para que no te haga tanto Perfecto A mi también me gusta mucho el color morado Quisiera ponerme En el próximo make up Que me haga así mucho morado Mucho morado en toda mi corita Y probablemente te pueda gustar No Probablemente sí A ver ahora Las sombras ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ahí se me fue un poco de morado Ok Te pongo rubor O maquillaje Puede ser maquillaje en polvo Pero también te lo voy a aplicar Pero también te lo voy a aplicar Pero si ya no aguantas más Si ya no puedes más Te da mucho asquito Le paramos ahí Tú dirás Tú dirás Ok, no le paramos todavía Ok Entonces voy a poner el maquillaje en polvo Que tengo por acá Un poco de morado 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 y es suficiente con eso y es suficiente con eso si no vas a quedar con la cara muy blanquita y no queremos eso ¿estamos de acuerdo? y no queremos eso Ya me acabo la pila de la cámara Lamento decírtelo Ay no lo voy a venir Es que perdóname 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 Si te gustó el video No olvides comentar un notito En honor al tatuaje nuevo Un osito Eres mi osito Gracias por ver el video Te amo mucho Te amo Ok bye Te amo Te amo Te amo Bye Bye Ok Gracias por ver el video.